Muy bien, quiero hablarles de por qué para nosotros en el Congreso de Azoleche es tan importante contar con un patrocinador y con un participante tan destacado como el grupo Bios con sus marcas Contegral y Finca. Definitivamente esta empresa y este grupo de empresas son el primer eslabón de la cadena láctea. Se suele pensar que son los ganaderos, no, son los proveedores de insumos de tecnología que hacen que nuestros ganaderos puedan mejorar cada día más la calidad de su producto y a su vez pasarnos leche de excelente calidad a quienes la procesamos para luego comercializarla y poder llegar al consumidor. Entonces la importancia de que el grupo Bios esté presente aquí es porque son los que definen desde el principio la calidad de la leche que nosotros vendemos y como hemos estado proponiendo todo el Congreso también son una parte muy importante de la cadena para que entre todos podamos analizar cuáles son los desafíos, las oportunidades y sobre todo las soluciones que vamos a hacer para que esta cadena pueda ser mucho más sostenible, mucho más exitosa. Le agradecemos inmensamente al grupo Bios y a sus marcas Finca y Contegral por ser parte de este Congreso.